Senadores del partido FARC y del Movimiento Alternativo Indígena Social le pidieron al gobierno retirar el proyecto de ley que presentó cambio radical al Congreso de la República a través del cual se desconocería el pronunciamiento de las comunidades en las consultas previas cuando se nieguen a la realización de proyectos de minería en su territorio. Nosotros respetamos que el Congreso de la República es el escenario de deliberación legislativa pero insistimos en que este proyecto de ley violó de entrada la consulta previa y no tuvo en cuenta el proceso legal que ya está determinado para que en el Congreso de la República se debatan iniciativas de ley.